Un placer siempre verte. ¿Cómo estás? Muy contentos, la verdad, cerrando una exposición muy, muy linda, que anhelamos mucho tratar de que se haga, que se lleve adelante. Y bueno, veníamos trabajando fuerte y por suerte tuvimos nuestro resultado. Así que sumamente contentos, muy cansados, pero felices. Hoy tuviste un secretario de lujo. Sí, la verdad que sí. Hemos traído animales con mi familia y mi hijo creo que son el motor de seguir adelante. Y bueno, tuvimos la suerte de poder pasarlo con él. Estamos con Canal Ganadero, que es un canal que está cubriendo toda esta muestra. Y es un placer que vos nos cuente o le cuente a la audiencia de Canal Ganadero todo lo que pudiste cubrir, todo lo que pudiste hacer. Bueno, la verdad que sí. Hemos tenido muy lindas jornadas de trabajo, en las cuales obtuvimos muchísimos premios. La verdad que los premios más relevantes que me ponen muy contento fue con Rincón de Oratorio haber obtenido la reservada de gran campeón a la Nacional Ternera de Brangus. Con Cabaña El Estribo, obtener el gran campeón ternero de la Nacional del Ternero, Brafford. Y bueno, después unos cuantos premios más de campeonatos. Y bueno, con Cabaña San Carlos también obtuvimos el campeonato conjunto de hembras. Y lo mismo con El Estribo, el campeonato conjunto de machos. Así que creo que refleja un poco el trabajo, lo que venimos haciendo y la gana que le ponemos en el día a día. Sí, aparte de esto de todo un equipo, ¿no Germán? Vos sos la cara visible de muchas cabañas, pero todo un equipo detrás tuyo apoyándote. La verdad que sí. La parte humana para mí siempre yo lo más importante y lo que siempre yo trato es de lograr buenos equipos. Los resultados vienen solo. Creo que las cosas se están empezando a dar. Tenemos en todos los lugares que trabajamos, tratamos de formar buenas personas, buena gente. responsable, que les guste lo que hacen. Esas son las líneas por ahí de las empresas donde trabajo y la verdad que eso me pone muy contento. Así que bueno, eso también se refleja a la hora de poder mostrar todo lo que hacemos. Bueno, como siempre, muchas gracias para Canal Ganadero cubriendo este evento tan importante. Bueno, muchísimas gracias a vos por siempre estar con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. A toda la audiencia, Canal Ganadero que siempre nos acompañan. La verdad que creo que esto demuestra el potencial que tienen estas razas que son impresionantes. El potencial del norte argentino, el potencial de nuestro país. Y ojalá que podamos seguir con ese potencial yendo para adelante y dejarnos de embromar con un montón de cosas. Y bueno, esto es la Argentina. Así que hay que seguir dándole con todo. Esta muestra que se dio acá, sin lugar a dudas, que debe ser la muestra más importante de Sudamérica, sin dudarlo. Así que bueno, muy agradecido de poder haber sido partícipe de esto.